hola hola muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a mi canal mi espacio tu espacio te invito a que te quedes hasta el final ya que te voy a estar compartiendo lo que me llegó en esta cajita una cajita de boxy charm que es una suscripción de 25 dólares al mes y te llega un valor de 100 dólares producto que tiene está valorado pues ya me había llegado desde como por el 20 de abril y apenas lo voy a abrir quería abrirlo junto con ustedes pero también como estamos hablando de maquillaje recomendarles a una amiguita que tengo que iba conmigo a la escuela y ya empezó a hacer vídeos y de la nada dejó de hacerlos soy yo le dije vuelve a hacer vídeos ella se maquilla muy bonito este así que si yo por aquí les voy a dejar él el nombre de su canal el link en la descripción y si ustedes gustan les gusta el contenido suscribanse y apoyemos la y dejenle un comentario que van de mi parte a ver qué nos dice verdad y ojalá y se animen a hacer más vídeos y pues bueno comenzamos yo voy a abrir la cajita de para escuchar como ya les habíamos mencionado vamos a abrirla vamos a abrirla con unas tijeras vamos a darle una rajadita vamos a ver que nos mandaron así nos llegó nuestra caja hoy boxy charm con esto aquí es el papelito que les decía yo de donde mandan los precios del producto que te mandan y así y aquí viene todo los cinco productos que te mandan y el precio y pues vamos a ver que nos mandan lo primero que veo son unas beauty sponges para el maquillaje para que te aplicas el maquillaje para las esquinitas y este ya pues algo para más nos llegó esto de a la mesa super full sí que son el hidratante para la cara te la aplicas con la cara bien lavarita y te la aplicas y luego nos mandaron unas brochas tengo muchos muchos me gusta porque como que te está enseñando ya el summer que ya viene el summer muy bonito para que te haya aquí miro algo que dicen sunset the original y ya la veo voy a ir ir a el me de la esto me imagino que le echas agua está bien suavecita luego lo hacemos, ahorita no como que me acabo de hacer mis cejas como para desquintármelas y ahorita voy a ir ahora mismo al trabajo Erase, exfoliate tiene para borrar y exfoliar vamos a la moja así vamos a ver que tal vamos a ver que tal nos funciona más al rato y ahí les cuento la otra cosa que nos llego es the pore the porefessional pore primer, yo quería un primer de estos y me llevo aparte de que ya se me estaba ya se me había acabado el que tenía y es un es un size muy bueno no es una miniatura muy buen tamaño me encantó y ya es todo lo que nos mandaron 1, 2, 3, 4 y 5 muy bueno muy buen producto me encantó quieren que les digan cuáles son los precios según el precio de ellos the porefessional este según ellos pesa 32 dólares el jugo para hidratar cuesta 48 las esponjas las esponjas estas 20 dólares por los dos me voy al dólar ya no pago ya 20 dólares por eso y las brochitas estas cuestan 29 dólares son de la viz y que más the original makeup eraser ese cuesta 22 dólares vamos a calarlo y es todo se imaginan voy a gastar 32 dólares chau 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 chau